A ver, el Senado aprobó una ley transitoria para la realización de las elecciones judiciales. Vamos a conocer todos los detalles junto al Senador Rubén Gutiérrez, que ya está con nosotros vía Zoom. Senador, ¿cómo está? Buenos días, Gerardo, los saluda. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy buenos días, Gerardo. Un gran pueblo de Correa de este programa y bueno, dispuestos a compartir estos minutos. A ver, Senador, antes de entrar en el contenido como tal y lo que significa esta ley transitoria, lo que nos ha llamado la atención, de una buena manera, por supuesto, es el entendimiento al que se ha llegado y la velocidad con la que se ha podido aprobar esta ley transitoria. ¿Esto a qué se debe? Algo que no se ha visto en los últimos meses, las últimas semanas, se logra en pocas horas. ¿Cómo se llega a este entendimiento, Senador? Bueno, ante la premura del tiempo, Gerardo, y ante la presión interna de las bancadas mismas que se pusieron de acuerdo, ya se había iniciado en el Senado Nacional en semanas anteriores, entre dos o más intentos para aprobar un proyecto de ley que se había aprobado ya en la Comisión de Constitución del Senado Nacional. Bueno, esos antecedentes del Senado y también ante la convocatoria del presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional con las tres fuerzas políticas, pero sin mismo resultado. Y bueno, esta semana se había dicho que es una semana crucial porque nos estábamos acercando a la fecha del 4 de septiembre, el plazo del Tribunal Supremo Electoral que había demandado que se pueda tener una normativa, una ley. En ese sentido es que las tres fuerzas políticas, en este caso a través de sus jefes de bancada y una comisión técnica, se han encargado de llevar adelante una nueva redacción del proyecto de ley. Se trata de una nueva redacción. Entonces, eso ha permitido que se pueda llegar ante esta instancia, con lo que ayer ha sucedido, la aprobación en la Cámara de Senadores de esta ley para las elecciones judiciales 2023-2024. Bueno, es muy bueno aquello que ha sucedido. De todas maneras, esperemos que esto pueda viabilizar diferentes leyes y proyectos que se van estancando en los últimos tiempos en la Asamblea Legislativa. Ahora, senador, tomando en cuenta los plazos que nos dice, si estamos prácticamente con el plazo sobre todo lo que significa el proceso de elecciones judiciales, las elecciones no se van a realizar este año. Esta ley transitoria posibilitaría que se realice quizá los primeros días, las primeras semanas del próximo año, ¿no es así? Sí, básicamente ya el tiempo no nos da para esta gestión 2023, porque el proceso de elección de las autoridades judiciales, Gerardo, tiene dos etapas fundamentales. La primera etapa a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es el proceso de preselección, y para esto en el proyecto de ley está previsto de 45 días. Eso podemos cumplir en esta gestión 2023. Estamos hablando de dos meses y medio. Puede ser entre septiembre y octubre, hasta mediados de octubre. Con algunos contratiempos, yo digo, inclusive se puede extender hasta finales de octubre. Pero ya desde el mes de noviembre, diciembre y enero, en este caso estaríamos hablando del mes de enero, la realización de las elecciones a cargo del Tribunal Electoral. En ese sentido, en esta gestión 2023 estaríamos cumpliendo la fase de preselección y en la gestión 2023 la fase de elección. Y para eso es que se le ha dado un plazo de 90 días al Tribunal Supremo Electoral para que pueda organizar estas elecciones judiciales. Así que, entre 2023 y 2024 estaríamos cumpliendo con la renovación de las altas autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional. Ahora, senador, para aclarar un poco más la figura, la gente ha venido escuchando muchos términos estas últimas semanas, principalmente esto relacionado a la ley que necesitaba el reglamento, ley transitoria, es lo que se aprueba ayer en la Cámara de Senadores. ¿Qué es una ley transitoria? Por favor, explícale a la población. Una ley transitoria regula para un proceso específico que está a cargo de la Asamblea el tema de preselección y, obviamente, la elección propiamente para las altas autoridades del órgano judicial. ¿Por qué transitorio? Porque vamos a renovar el proceso, en este caso, de la recomposición del órgano judicial y, en esos momentos, implica, pues, una transición entre la finalización del mandato de las altas autoridades del órgano judicial, propiamente, que van a concluir hasta el 31 de diciembre de la presente gestión, y, obviamente, esta ley de transición significa que vamos a tener nuevas autoridades electas para un periodo constitucional de seis años, así dice la Constitución Política del Estado. En ese entendido, tanto la Asamblea Legislativa multinacional como el órgano electoral, así como el órgano judicial, tienen que llevar adelante este proceso de transición, porque estamos finalizando y vamos a iniciar un nuevo periodo de autoridades judiciales. Por eso, indica esta ley transitoria. Una vez cumplida el objeto de la ley, obviamente, esto se acaba. La ley es simplemente para ese propósito, de renovar las altas autoridades del órgano judicial. ¿Por única vez? Por única vez en este tiempo, porque después vamos a tener que esperar otros seis años, porque la periodicidad de mandato, dice la Constitución, es de seis años para las magistradas y los magistrados. Después de esos seis años, ¿esta ley transitoria que se está aprobando continúa funcionando o se tiene que trabajar otra ley transitoria? Eso más para tener claro, por favor. Pedía otra, otra ley. Perfecto. Por eso claramente dice elecciones judiciales 2023-2024. Imagínese, ya después de seis años, otras serán las circunstancias, tendremos una nueva Asamblea, no sabemos quiénes estarán, pero nosotros tenemos que cumplir nuestro mandato mientras estamos asumiendo circunstancialmente como asambleístas nacionales entre diputados y senadores. Será otro tiempo. Hablaremos después del bicentenario. Estamos hablando de los próximos seis años que vendrán. Pero por el momento, tenemos que abocarnos a estas elecciones judiciales 2023-2024. Definitivamente. Un gran paso que se ha dado. Esperemos que en la Cámara de Diputados también pueda surgir este consenso para que este proceso judicial esté enmarcado en lo que ahora los plazos van indicando. Ha sido una explicación muy clara, senador. Muchas gracias por su tiempo.